Debido a la celebración del Día de la Bicicleta, hoy 19 de abril, el cual no permite el tránsito de automóviles, en Villa Vicencio de 6 de la mañana hasta las 8 pm, la Administración Municipal, en cabeza de la Secretaría de Competitividad y en convenio con FENALCO, la Cámara de Comercio y el Instituto de Turismo de Villa Vicencio, realizaron actividad para el beneficio de los comerciantes del sector del centro de la ciudad. Así es, durante tres jornadas nos reunimos con los comerciantes del centro de la ciudad y posteriormente con el comité que delegaron, en el cual está FENALCO, Cámara de Comercio, el Instituto de Turismo de Villa Vicencio, la Alcaldía de Villa Vicencio y se nos sumaron la Unidad de Licores y la Secretaría de Competitividad de la Gobernación del Meta, el asesor de competitividad. Con esta actividad vamos para el centro en bici, buscamos activar el atractivo que es venir a comprar al centro de la ciudad. Y aprovechando la jornada del Día de la Bicicleta, este 19 de abril estaremos desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche con actividades en el centro de la ciudad, artísticas, culturales, tendremos la carpa rodante de la Unidad de Licores y por supuesto una serie de incentivos como son, compre con bonos para el sorteo de 10 bicicletas en el centro de la ciudad a quienes sean clientes y compradores de este sector. También tendremos la posibilidad de tener compras 2x1 y bonos de descuento para los servidores públicos, es decir, todos aquellos más de 4.000 a 5.000 trabajadores que en el centro de la ciudad a diario transitan. La funcionaria pública dejó claro que es un compromiso de la Administración Municipal incentivar el comercio en el centro de la capital del Meta. Hemos desarrollado una estrategia y un cronograma hasta junio que va en quincenas, cada quincena tendremos una actividad, esta es la primera actividad desarrollada junto con la Secretaría de Movilidad que generó el acuerdo el Día de la Bicicleta. Lo que queremos es aprovechar, volver esa amenaza, que para algunos es una amenaza, una oportunidad para el centro de Villavicencio. Posteriormente, el 29 de abril, con ocasión del Día del Niño, tendremos también una actividad en el centro de Villavicencio para incentivar las compras. En mayo tendremos la jornada del Día de las Madres, un trasnochón, y en junio el Día del Padre, pero además tendremos una primatón, donde esperamos convocar también a todos los compradores de la ciudad al centro de Villavicencio para generar una mayor actividad en este corredor que además tiene vendedores formales, vendedores tradicionales y productores como son los del calzado. El día 5, 6 y 7 de mayo realizaremos junto con la Asociación de Industriales del Calzado la tercera feria de calzado y marrepinería en el Parque de los Libertadores en alianza con la Cámara de Comercio, con COFREN y con la Gobernación del Meta. Aquí es importante decir que nos estamos uniendo y armonizando todas las instituciones y el sector público y privado para hacer del centro un atractivo. Volver al centro es un ejercicio de todos, pero también un compromiso de los villavicenses. Con estas estrategias entre las entidades públicas y privadas, se busca que el centro y la capital del Meta sea el ícono comercial que lo caracterizó. Janeth Barbosa espera que los habitantes de Villavicencio también se vinculen y le den una mano a ese sector de la ciudad que genera más de un millar de empleos.